Maestro, para Francis Producción es El Mago Aquí está esta canción La Paquita Verde, José Criollo, Salud Nos vamos a La Paquita 2, el martes Allá vamos Primicia Templo de Calzado, Dani Y luego Max Anabal Zapatillas y Rú Ya me volví aquí Ya no volveré Solo quedarías Sin tenerme a mí Nada es dicha en mí Qué mala suerte tengo No puedo vivir así Con este sufrimiento Otras ilusiones Quisiera tener Durante mi viaje Tengo que encontrar Una desdicha de aquí Qué mala suerte tengo No puedo vivir así Con este sufrimiento Y la producción es Quisiera A la promotora el primo A la ágaro Segurini ágaro Segurini voto L Librería Ali Ya me volví aquí Ya no volveré Ya no volveré Ya no volveré Solo quedarías Ni tenerme a mí Una desdicha de aquí Una desdicha de aquí Qué mala suerte tengo No puedo vivir así Con este sufrimiento Otras ilusión Otras ilusiones Quisiera tener Durante mi viaje Tengo que encontrar Una desdicha de aquí Qué mala suerte tengo No puedo vivir así Con este sufrimiento Para Raúl Pija Para José Criollo Para Roberto Para Fiorena La Paquita Verde Para Rosita Para Ruth Cebichería La Paquita Verde No hay más Lo mejor es Eso El Mago Producciones Con mucho grillo En esta ocasión Una besita